muy bien podemos continuar hasta el momento ya hemos configurado el sistema de credenciales en las apis de google voy a regresar a la página por aquí está abierta la ventana la estoy ubicando por aquí creo aunque este es el repositorio del proyecto actual el proyecto número 4 perfecto no está disponible aquí el archivo readme punto md lo crearemos más adelante tampoco se ha subido el archivo de credenciales el archivo básicamente es privado por seguridad ok qué hacemos ahora voy a regresar a chat y pt donde quedó la ventana aquí listo entonces ya tenemos el archivo de credenciales el siguiente paso es instalar la librería google api python client este nombre de librería entonces qué hacemos estando aquí en la terminal nos aseguramos de que el ambiente virtual esté activo escribimos p install y el nombre de la librería google api python client esperamos un segundo mientras se completa la instalación una de las prácticas comunes que suelo aplicar es la de averiguar el estado la vigencia de la vigencia de la librería vayamos a paipi que es básicamente el índice de paquetes de módulos para el lenguaje de programación python es esta la librería la última actualización fue prácticamente hace 15 días el 15 de agosto del 2023 vale desde aquí directamente podemos acceder a la documentación como instalar la librería entre otras configuraciones una vez instalada la librería la guardamos en el archivo requirement punto txt presionamos enter y el archivo requirements punto txt se ha creado estas son básicamente las dependencias que tiene nuestro nuestro proyecto perfecto hay otras dependencias que dependen de la librería del módulo para el google api python client realicemos un cómic que diga instalación de google api python client perfecto hemos logrado ese segundo paso a continuación dice aquí hay un código de ejemplo que autentica y sube un vídeo a youtube podríamos efectuar una prueba copiamos el código aquí en main punto pg pego ese mismo código verifiquemos aquí hay un problema dice import google out o outlet punto flow no la reconoce aparentemente ya miraremos a ver qué pasa esta es la función que obtiene prácticamente el servicio de autenticación con esta función initialize upload básicamente sube el archivo bajemos un poco y dentro de este bloque que tenemos primero el archivo que tiene ehm digamos el api key la llave de acceso a la api de google para nuestro caso es el archivo es el archivo creden credenciales.json entonces aquí escribiré credenciales credenciales.json credenciales.json eh ámbitos subida de archivos a youtube básicamente lo que refleja refleja este ámbito un ámbito en términos de una api significa el tipo de acceso que deseamos obtener el nombre del servicio youtube la versión número 3 entonces realizamos la autenticación dentro de esta función se realiza todo el proceso y básicamente nos pide la ruta de un archivo mp4 realicemos un cómic que diga vaya que diga aquí algo pasó se quedó ahí pensando parece que sí iré al repositorio aquí en github desktop código de demostración para subir un video a youtube ok dejamos así básicamente necesitamos que paso digamos cancelar no pasa nada cerramos requirements y a continuación y a continuación le vamos a pasar una ruta de un archivo mp4 tan 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 a ver hagamos lo siguiente voy a grabar un video con con la herramienta obs studio a ver start recording listo grabaré 10 segundos un archivo pequeño bueno un poco más por si hay problemas con la subida de videos muy cortos en youtube creo que antes había una política que restringía videos muy cortos hoy día es la moda los videos cortos ok entonces ese video quedo por aquí a ver si digamos aquí open in file explorer y ahí básicamente pegó el archivo este es su contenido básicamente una grabación de hace un momento 30 segundos entonces llamémoslo sencillamente video así en genérico y escribimos aquí en lugar de ruta del video sencillamente video punto mp4 video de demostración listo entonces veamos lo que sucede si escribimos python main punto pg básicamente nos dice que hay un error busquemos este mensaje de error en chat gpt pegaré aquí el mensaje ese mensaje de error que se produce module not found de error module not found ok hay que instalar esta librería en la librería google out o outlive copio el comando regresamos a visual studio code y esperamos a que se realice su instalación a ver si ya desapareció tan 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 parece que sí guardamos los requirements se actualiza este archivo por aquí tiene que estar la dependencia instalación de listo 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 limpiamos pantalla y repetimos la ejecución ahí me equivoqué python main punto pg esperamos un segundo y hay un problema attribute install add flow ese objeto no tiene el atributo round console en donde falla en la línea 12 vaya 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 esa solución no nos sirve entonces lo que haremos en el siguiente video es tratar de resolver ese caso como tal hay un impedimento quizás encontremos un código alternativo que realmente si sirva hasta entonces con la intervención vamos a ver